Vamos a tener el padrón del ANSES en la provincia de Tucumán para ver de qué manera podemos llegar a todas las familias tucumanas que en primer lugar, como lo dijo el gobernador, no tienen ningún beneficio por ese motivo y que lo tenemos registrado. En segundo lugar, a las familias que teniendo la UH y la tarjeta alimentar no llegan a la línea de la canasta básica alimentaria que mide la indigencia. Por eso, hoy luego de la reunión que tuve con el gobernador, ya di las instrucciones a la dirección de informática para que preparemos ese padrón que lo estimamos por fuera de lo institucional que nosotros ayudamos a distintas instituciones de renombre de la provincia y también los que hacemos con las áreas sociales de los municipios, de las comunas, estamos hablando de un universo entre 87.000 y 93.000 tucumanos que venimos ayudando con ese módulo de 8 productos. O sea que estamos hablando que tenemos que trabajar lo que queda de noviembre, lo que queda de diciembre, para ver si tenemos la posibilidad que a mediados de enero cada uno de estos tucumanos, que lo vamos a, a través de nuestras bases de datos, vamos a cerciorar que no tiene trabajo, que no tiene jubilación, que no tiene ningún ingreso, que pueda tener la tarjeta alimentaria, que complemento le damos esta tarjeta alimentaria, pueda ir con esta tarjeta a comprar directamente en el supermercado. En eso lo corrijo al gobernador, generalmente estas tarjetas no son para extraer el dinero, son para que directamente el comercio, ellos puedan comprar en el comercio lo que nosotros les fijemos que van a ser los alimentos no perecederos, no van a poder comprar bebida alcohólica, no van a poder comprar artículos de limpieza y en eso vamos a recurrir, como lo hacemos siempre, a la generosidad de las distintas cadenas de supermercados y también vamos a poner, como ponemos hoy en la entrega de los módulos alimentarios, nuestro personal de la Dirección de Políticas Alimentarias durante un tiempo en cada uno de los super, para que realmente esta gente compre lo que deba comprar. El monto, lo decía el gobernador, tenemos que ver un equilibrio entre lo que nos sale por mayor un módulo en nosotros y lo que cuesta en góndola.